Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ariza y soy enfermero de los equipos de emergencia 061 de Andalucía. Hoy vamos a ver la técnica correcta para colocarse y retirar una mascarilla así como la colocación y retirada de guantes. Antes de colocarnos la mascarilla realizaremos higiene de manos, con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Las mascarillas quirúrgicas tienen un lado no moldeable que es el que va hacia la barbilla y otro lado moldeable con un alambre en su interior que es el que va sobre la nariz. Además la parte interior es de color blanco, es la zona donde va colocado el filtro. Y hacia afuera, hacia el exterior, colocaremos la parte verde. Para colocarla llevaremos la mascarilla sobre el rostro y pasaremos las gomillas por detrás de las orejas. Después la abriremos para que cubra la mayor parte del rostro y ajustaremos el alambre sobre el puente de la nariz para que quede lo más cerrada posible. A la hora de retirarla, agarraremos la mascarilla por las gomillas, liberaremos las orejas y la llevaremos hacia adelante. Posteriormente volveremos a hacer higiene de manos. Cuando tengamos la mascarilla puesta evitaremos tocarla en exceso, así como tampoco a la hora de retirarla. Antes de colocarnos los guantes haremos higiene de manos, con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Posteriormente procederemos a colocar los guantes, teniendo cuidado de elegir la talla adecuada y observando que no tengan ninguna rotura. Para retirarlos usaremos el dedo corazón de una mano para pellizcar sobre la palma de la mano contraria y tiraremos hacia arriba el guante liberando la mano. Posteriormente guardaremos ese guante en la mano que lo ha retirado. Y con el dedo corazón de la mano contraria lo introduciremos entre el guante y la muñeca, teniendo la precaución de no tocar el guante que queda puesto en la mano derecha por el exterior. Giraremos el dedo y tiraremos hacia arriba haciendo gancho de forma que en ningún momento tocamos la parte exterior del guante. Ya podemos tirarlo a la basura y procederemos a realizar una nueva higiene de manos. Gracias. 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 Gracias.